Buenas tardes a todos, soy Agustín Pastor y es un placer para mí moderar esta mesa de Ritmo 21 titulada Casos clínicos en la estimulación cardíaca junto con la doctora Nuria Basterra. Gracias a todos, a toda la audiencia por estar ahí en un momento como este, aunque sea de manera virtual, y a la sección por haber hecho posible no solo el desarrollo de esta mesa, sino el desarrollo de todo el Congreso de Ritmo 21. Buenas tardes a todos, simplemente recordar a la audiencia que haremos las preguntas al final de las cuatro ponencias y animar a la audiencia a mandar preguntas a través del chat habilitado para ello. Sin más dilación vamos a pasar ya con la primera ponencia, que es el acceso venoso, importancia y resultado con distintas técnicas y la va a realizar el doctor Francisco Javier Jiménez Díaz del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Francisco Javier, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer a la organización la invitación a participar en esta reunión virtual. Y bueno, en los próximos minutos vamos a hablar de la importancia y de los resultados con las distintas técnicas de acceso venoso en el implante de dispositivos endovasculares, marcapasos, desfiladores, resincronizadores. Bueno, para la presentación no tengo conflicto de interés. Aquí en esta tabla pueden ver los tres accesos vasculares que usamos en nuestra práctica habitual hoy en día. El acceso por la vena cefálica, por la vena subclavia y por la vena silar. Y creo que están listadas todas las técnicas que se han ido describiendo en las últimas décadas para realizar el acceso. Desde las técnicas ciegas, por marcas anatómicas, las técnicas más clásicas de cefálica y las técnicas más novedosas que se han ido desarrollando en los últimos años. A la hora de valorar los resultados de estas técnicas, pues como en todos los procedimientos que hacemos, pues tenemos que valorar eficacia y seguridad. Eficacia fundamentalmente en los estudios que hay se mide por la capacidad de implantar el electrodo o los electrodos decididos en el momento de implante, aunque algunos estudios también nos hablan de tiempo, de curva de aprendizaje y algunas otras. Y la seguridad fundamentalmente de las complicaciones relacionadas o posiblemente relacionadas con la técnica de acceso. Complicaciones inmediatas, fundamentalmente la más frecuente que es en neumotoras, y las complicaciones más tardías, que últimamente pues es ya la relación demostrada con los defectos del electrodo, fracturas, etc. En mi opinión la importancia que tiene la técnica que elijamos para hacer el implante del dispositivo endovenoso, pues tiene la relación con las complicaciones. Complicaciones agudas, fundamentalmente en neumotoras, embolias, sangrados, daño neurológico, función arterial, etc. Y ya también complicaciones tardías, fundamentalmente, como decía antes, los problemas relacionados con el electrodo. De ahí que elegir una técnica en el paciente adecuado pues sea quizá lo menos valorado, pero es de capital importancia sobre todo para el bienestar del paciente después. ¿Qué resultados tenemos? ¿Qué publicaciones? Pues hay muchísimas publicaciones al respecto, lo que pasa que la calidad de las publicaciones no siempre es muy buena, ¿no? Hay muchas series de casos en las que se describen técnicas en algún hospital, bastantes estudios observacionales, la mayoría retrospectivos, algún prospectivo, alguno grande, en los que se describen resultados. Y últimamente, en los últimos 15 años, pues han aparecido algunos ensayos clínicos randomizados que comparan técnicas y que nos proporcionan pues una evidencia de un poquito mejor calidad. Pero, como digo, estos estudios tienen muchas limitaciones. La fundamental es que la mayoría tienen poco tamaño muestral y, por tanto, baja potencia para comparar los objetivos de seguridad, que son los objetivos de poca frecuencia, ¿no? Después, las definiciones que han hecho estos estudios de las complicaciones no son homogéneas, definen las complicaciones de manera distinta, con lo cual, a la hora de comparar, tampoco son, son homologables. Hay muy poco resincro incluido y prácticamente todos en su diseño excluyen procedimientos de revisión o de acreed. Sin embargo, recientemente se han publicado dos meta-análisis, que creo que es lo que hay más novedoso hoy en día, que intentan, pues, aunar estos estudios para darle mayor potencia a las comparaciones de seguridad. Entonces, para ver los resultados de estos accesos, pues, yo creo que lo mejor es valorar los resultados de estos meta-análisis. Son estos dos que les decía en Europeis reciente del 2019, publicado por Benz y en el JAK del 2020, por ATI. Son meta-análisis que incluyen a más de 30.000 pacientes, o sea que son estudios bastante grandes. En el segundo ya nos hablan de eficacia. Nos dicen que la técnica axilaria y subclavia son las más eficaces, algo que ya se sabía, y que son mucho más eficaces que la cefálica, pero donde creo que está lo importante es en la seguridad de las técnicas. Y vienen a demostrar ambos metanálisis que la subclavia produce mucho más neumotoras que la cefálica, de manera claramente, significativa, y más problemas relacionados con el estrodo a largo plazo. Fractura, defecto de aislante, etcétera. Por tanto, viene a demostrar lo que más o menos se sabía o se intuía desde hacía mucho tiempo. En cuanto al sangrado, parece que hay diferencias entre estas dos formas de acceso y en los pocos pacientes que se incluyen por la vía de acceso a axilar, en el segundo de los meta-análisis, son alrededor de 400 pacientes, pues nos vienen a decir que, en cuanto a seguridad, parece que la técnica axilar es segura en cuanto a neumotoras, fallo del estrodo y hematoma. Si bien, como digo, los seguimientos eran cortos y el número de pacientes es pequeño. Bien, hasta ahí parece que la axilar y la cefálica, en términos de seguridad, es mejor que la subclavia y, en términos de eficacia, la axilar es similar a la subclavia. Pero, ¿qué axilar? Porque, como han visto ustedes en la tabla inicial, pues hay muchas técnicas de la axilar. Bueno, pues ahí donde tenemos que mirar quizá es en los estudios randomizados que se han producido en los últimos años. Tenemos estudios que han comparado la subclavia con la axilar, estos dos. Uno utilizaba la axilar por fluoroscopia, con venografía, y la otra guiada por ultrasonidos, el más reciente. Y, como ven, la eficacia era similar. Y, en cuanto a la seguridad, pues el primero parece que demostró más seguridad con axilar que con subclavia, el segundo no hubo diferencias significativas. En cuanto a la comparación con cefálica, tenemos estos cuatro ensayos que comparan axilar con cefálica. Como ven, están representadas todas las formas de axilar más o menos que usamos hoy en día. La subclavia estatorácica, la axilar guiada por fluoroscopia, la axilar guiada por fluoroscopia con venografía y la axilar guiada por ultrasonido. Como ven, la eficacia es mayor en la técnica de punción que en la cefálica, pero ninguno de estos estudios demuestra diferencias en cuanto a seguridad con respecto a la cefálica. Es verdad, estos estudios eran con un número de pacientes pequeños, con un seguimiento pequeño, y la potencia no fue capaz de demostrar diferencias. Y por último, también se han producido algunos ensayos que comparan distintas técnicas de axilar entre sí. Aquí tenéis los tres que hay publicados hasta la fecha. Pueden ver que, en general, la eficacia de la axilar cuando se realiza con guía de imagen, ya sea por ultrasonido, por fluoroscopia o una técnica descrita recientemente que es la axilar asistida por guía, pues los resultados de eficacia son muy buenos. En cuanto a seguridad, pues parece que las técnicas que ven la punción en vivo, como pueden ser los ultrasonidos o la asistida por guía, parece ahí que tenemos indicios de que hay menos complicaciones con ellas. Pero, como digo, estos estudios son pequeños todavía para comparar esto. Y bien, pues yo me gustaría concluir que hoy en día, pese a las limitaciones de todos estos estudios, ya es hora de reconocer que la técnica de acceso subclavia se asocia claramente con un mayor número de complicaciones y que hay que dejarla de realizar, por lo menos dejarla como tercera elección en nuestros laboratorios. Que las técnicas de acceso asilar, siempre y cuando las guiemos por imagen, han demostrado tener una buena eficacia en el acceso, igual que la subclavia y con un mejor perfil de seguridad. Sin olvidar que la técnica de acceso cefálica sigue manteniendo un buen perfil de seguridad, aunque esté penalizada por una menor eficacia en el implante. Y esto hay que tenerlo hoy en día en cuenta. Y eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La segunda ponencia, titulada Estimulación temporal, actualización en técnicas e indicaciones, va a correr a cargo del doctor Vicente Miralles. Raimundo, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Sí, vamos a hablar sobre la estimulación cardíaca temporal, las nuevas técnicas e indicaciones que hay. Primero, pues, comentar mi conflicto de interés. He creado una startup para el desarrollo de un sistema de sujeción de marcapasos temporales, que es ConoSafe y es por comentarlo. Y vengo a presentaros un caso clínico. Es un paciente de 78 años que nos derivan desde otro hospital por una protrusión de marcapasos. Es un paciente extranjero que tenemos algún problema de comunicación y para localizarlo en la consulta llega a nuestra consulta con un mes de retraso. Y esta es la primera imagen que tenemos nosotros en la consulta. Ya a simple vista podemos ver que lo que tiene el paciente es una infección de marcapasos. Y en ese momento, pues, hacemos nuestras pruebas complementarias. Vemos que el exudado de la herida y los hemocultivos son negativos. La ETE y la transtorácica no tiene, no refleja valvulopatía ni vegetaciones en el electrodo. Marcapasos funciona perfectamente con una estimulación ventricular por encima del 40%. En este momento, pues, es que diagnosticamos una infección de la bolsa no complicada y decidimos hacer un implante marcapasos temporal previa a la extracción endovascular del marcapasos infectado del sistema completo y un implante marcapasos definitivo. El primer tiempo hacemos, bueno, el primero y el segundo lo hacemos en el mismo acto. Implantamos un marcapasos temporal con fijación activa utilizando nuestro sistema que lo que hace es recoger el degenerador en la carcasa, enfundar el electro y dejarlo sujeto al cuello con un apósito estéril en la zona de entrada. En el mismo acto, con quirófano también con cirugía cardíaca, hacemos una extracción endovascular guiada por corte con tight rail, retirando los dos electrodos sin ninguna complicación. En este procedimiento, cuando finalizamos, vemos que comprobamos el marcapasos temporal que lleva implantado el paciente que era normofuncionante. En este caso, estuvo el paciente durante ocho días con estimulación cardíaca temporal con fijación activa sin ninguna complicación en planta hospitalización con un tratamiento antibiótico durante ese tiempo. Realizamos el implante marcapasos definitivo tras los cultivos negativos y finalizó el tratamiento antibiótico de manera domiciliaria. Vamos a ver las indicaciones actuales en estimulación cardíaca temporal. Las he separado en dos partes, en urgentes y en electivas. Las urgentes son las indicaciones clásicas en las cuales queremos recuperar un gasto cardíaco óptimo para el paciente con frecuencias cardíacas bajas durante un, bueno, normalmente de guardia. Y con el caso concreto también del tratamiento de la taquicardioabortosión de puntas en el síndrome de cutelado. Estas son indicaciones que no han sufrido grandes variaciones en los últimos años. En cuanto a las selectivas, en cuanto a colocar una estimulación cardíaca temporal como mecanismo de seguridad para procedimientos que cada día se están generalizando más, es donde ahora la estimulación cardíaca temporal pues tiene más utilidad. En cirugía cardíaca se utiliza desde hace muchísimos años con la finalidad de optimizar la hemodinámica del paciente, evitar el uso de fármacos vasoactivos en la medida de lo posible y tratar de bradyarritmias que pueden aparecer durante el posoperatorio. En este caso, en el caso concreto de la estimulación temporal en cirugía cardíaca pues tenemos una limitación. Normalmente en torno al quinto o séptimo día del procedimiento, si el paciente sigue con alteraciones del ritmo, se indica el implante de un marcapaso definitivo, pero vemos que en muchos casos esos pacientes vuelven a recuperar el ritmo en las consultas. En este caso, en una serie de 2017, con 301 pacientes a los que se le implantó un marcapaso definitivo después de una cirugía cardíaca, en la consulta a los seis meses el 12,3% habían recuperado la conducción AV. Otro procedimiento en el que se utiliza la estimulación temporal es en el implante de las TAVIS. Es la mejor manera, la más efectiva de producir una hipotensión controlada durante la liberación de la válvula. Está claro su utilidad en el procedimiento, pero lo que no queda muy claro es luego cuándo retirar esa estimulación temporal. En 2019 hay una reunión de expertos que emite unas recomendaciones de qué hacer en base a las alteraciones del ritmo previas al implante de la válvula y en el seguimiento posterior. Pese a seguir esas recomendaciones, pues aún hay pacientes que tienen bloqueos AV completos con necesidad de estimulación temporal urgente durante ese posoperatorio cuando ya no tienen ese marcapasos temporal. En el caso de las ablaciones septales alcohólicas, también es un procedimiento con una alta tasa de bloqueos intraprocedimiento, aunque finalmente solo en torno al 10% necesitan una estimulación definitiva y ya aconsejan una semana de monitorización. Y se ve también en esta serie del 2020 con 243 pacientes, cerca del 25% tienen un bloqueo AV completo posprocedimiento o intraprocedimiento y finalmente solo en torno al 10% necesita un implante de marcapasos definitivo. En este caso en concreto, la cuestión es que esa alteración del ritmo normalmente se concentra las primeras 24 horas, pero puede aparecer más allá, incluso más allá de las 72 horas, con un paciente que ya no tengamos con una estimulación temporal y tengamos una urgencia. En el caso, como hemos visto, de nuestro paciente con una infección de marcapasos, nos permite hacer una terapia puente entre el marcapasos definitivo del paciente y el siguiente dispositivo definitivo de cara a no hacer una infección cruzada entre ambos dispositivos. En cuanto a las técnicas de estimulación cardíaca temporal actuales, pues sigue siendo la más frecuente, la estimulación temporal epicárdica en cirugía cardíaca, obviamente por el acceso tras la esternotomía. Es un procedimiento muy seguro, con muy pocas complicaciones. La complicación más grave o más preocupante es las hemorrágicas y el taponamiento post-retirada de estos sistemas, pero es muy poco frecuente. También existen complicaciones de haber quedado el electrodo retenido, de no haberse podido retirar, como por ejemplo migraciones al esternón, como aparición de nódulos torácicos, una consulta de hermatología o incluso alguna migración endovascular, como en este caso, que hay una migración a carótida interna derecha que se retiró por una técnica endovascular sin complicación. Pero es un procedimiento muy seguro. En cuanto a la otra técnica de estimulación temporal generalizada, la estimulación temporal sin ficación, en el cual utilizamos un electrodo bipolar consistente, dejándolo en suelo o en ápice de ventrículo derecho, normalmente mediante un acceso femoral, aunque un acceso yugular nos da ventajas tanto para la comodidad del paciente como para poder maniobrar mejor y entrar con más facilidad al ventrículo derecho, necesita control, idealmente control por escopia, pero también una de las ventajas que nos da este sistema es hacerlo a pie de cama del paciente en una emergencia con algunos electrodos con balón, eso en una emergencia, con luego un control por escopia de su posición. Las desventajas, la falta de seguridad y efectividad de estos sistemas y el reposo que necesita el paciente. La serie de pacientes publicadas de las complicaciones asociadas a este tratamiento son antiguas, no se publica nada recientemente, relacionado con estas complicaciones y en estas vemos que con dos vías de media de estimulación temporal las complicaciones llegan cerca del 35%. La mayor parte de las complicaciones son desplazamientos de electrodo con fallo de función por la ausencia de fijación. Ahora, actualmente se está desarrollando más, se está haciendo más estimulación temporal con fijación activa, utilizando un electrodo definitivo que es más maleable, necesita hacerlo en control por escopia e idealmente nosotros lo hacemos por acceso y uvular. Esto nos permite, evita que el paciente por movimientos normales durante la terapia produzca movilizaciones de ese electrodo que hagan un fallo de su funcionamiento. En algún caso, por subclavia que hemos puesto en UCI, solo con las variaciones de movimiento en las higienes de los pacientes, pues el movimiento del hombro puede producir ese desplazamiento. Y la localización para colocar el electrodo, pues tanto en septo como en APS es una buena localización. Las ventajas que aporta la seguridad y la efectividad son sistemas que funcionan mejor, que tienen menos complicaciones, permiten una movilización precoz del paciente y funcionan bien durante más tiempo. Las desventajas es que no tenemos sistemas certificados para hacer este procedimiento, necesita una cierta curva de aprendizaje y un control y un implante con escopia. Estas son las series publicadas con electrodos de ficación activa, en la que incluso con una media de 19 días las complicaciones son muy bajas. En este caso, publicado en 2013, esta complicación se debía a una infección del electrodo de estimulación temporal que se implantó, por una infección cruzada con el electrodo que se retiró. En este estudio nosotros hemos hecho 20 casos de manera consecutiva, en la que hemos implantado estimulación temporal de ficación activa y durante una media de 7,57 días, sin tener ninguna complicación y reducción de la estancia en un 85% del tiempo que estuvieron en planta hospitalización con telemetría. Y en este caso en concreto es un paciente interesante porque es un paciente con un bloqueo V completo por una endocarditis infecciosa sobre válvula órtica que el posoperatorio de la cirugía la puede hacer en planta con rehabilitación sin ninguna limitación para su movilidad. Otras técnicas que se están empleando ahora también es un electrodo tempo de Biotrace que tienes un electrodo con balón, que una vez lo posicionas en ápex, liberas unos loops que quedan insertados en el septo interventricular, mejorando así la efectividad y evitando desplazamientos también accidentales. Y la otra terapia novedosa es la estimulación extracardíaca y extravascular mediante atacor medical. Este sistema mediante una incisión para external izquierda coloca esta placa bipolar en posición extrapericárdica conectado a un generador, produciendo la contracción cardíaca sin necesidad de un acceso vascular del paciente. Y ya como conclusiones, pues la estimulación cardíaca temporal sigue siendo una terapia de gran utilidad en la actualidad. Debemos elegir la técnica que más beneficios nos aporte en cada paciente. Sí. Existe más consenso de cuándo inicia la terapia la estimulación temporal electiva más que cuándo retirarla y los procedimientos que se necesite de estimulación temporal y monitorización durante, como lo que he descrito, durante una semana con la fijación activa nos puede proporcionar este tiempo de seguridad sin limitar la movilización precoz del paciente y su rehabilitación que es, que es fundamental de mí. Esta es la bibliografía y ya está. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Raimundo. Ahora pasamos a la siguiente ponencia, que es un caso sobre arritmias ventriculares en marcapasos, significado y manejo, por el doctor Javier Chimeno García del Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Adelante, Javier. Muchas gracias, Nuria. En primer lugar, muchas gracias a la asociación del ritmo y a la sección de estimulación por permitirme darme esta charla. Esa charla que se va a basar en un caso clínico. Durante la charla vamos a intentar elucidar cuál es el significado de estas arritmias ventriculares tan frecuentes en los pacientes portadores de marcapasos, qué significado tienen, qué pronóstico pueden tener y vamos a empezar con el caso que les propongo, que es un varón de 79 años, era un varón hipertenso, diabético, tenía dislipemia y tuvo un infarto en el 2009, tenía un escasesco, un IAM1-Q, se realizó una coronarografía, tenía una enfermedad de un vaso, tenía una lesión de la DEA media que se revascularizó, el eco en ese momento era normal, prácticamente el infarto era de pequeño tamaño y con una clasificación de alumno. En el seguimiento posterior, el paciente estuvo con tratamiento habitual y asintomático hasta el 2018, donde presenta un síncope y se objetiva un bloqueo V2-1, por lo que se implanta en marcapasos de ARRE que te la discurre sin complicaciones. Se realizó un ecocardiograma en ese momento que era similar al previo, sin disfunción ventricular y por eso se le puso un marcapasos de ARRE. En el seguimiento, a través de seguimiento de remoto, los parámetros del marcapasos eran normos funcionantes, con umbral auricular y ventricular, como veis aquí, 0,5 voltios. El porcentaje de estimulación era el 33%, pero en la última transmisión vemos una tachicar ventricular no sostenida de 29 latidos y unos 12 segundos. Y les propongo estas posibilidades que la audiencia, si quiere, puede contestar y luego lo podemos discutir. Al tener cardiopatía isquémica, corre riesgo de muerte súbita y le ingresaría de una forma urgente o menos urgente para hacer un upgrade a desfibrilador. O le llamaría para ver si es sintomático, pues estas tachicarias ventriculares en principio son asintomáticas, no son marcadores de riesgo de muerte súbita y como mucho revaluaría la fracción de eyección y optimizar el tratamiento para la cardiopatía isquémica que presenta el paciente. O no haría nada, es muy frecuente y lo dejaría en paz y no tienen significado pronóstico, ningún pronóstico adverso y lo dejaría en paz o le pondría beta bloqueantes independientemente de los síntomas y le revaluaría como mucho la febi. No sé si tienen alguna idea, luego hablamos. La realidad es que todos los que nos dedicamos al seguimiento e implante de dispositivos sabemos que este tipo de arritmias ventriculares son muy frecuentes en el seguimiento. Me voy a referir a las tachicarias ventriculares no sostenidas porque, por supuesto, las tachicarias ventriculares sostenidas o las tachicarias ventriculares polimorfas y que son sintomáticas, el manejo debe ser similar independientemente de que tenga un marcapaso, es decir, debería ser con las indicaciones de las guías de práctica clínica en cuanto a tachicaria ventricular y muerte súbita, pero me voy a referir a estas arritmias tan frecuentes que vemos y lo primero que debemos, por supuesto, es asegurarnos de que esas arritmias que están almacenadas en los dispositivos que ahora tienen esa capacidad de almacenamiento, pues que son realmente arritmias ventriculares. No como en este caso, por ejemplo, aunque está catalogada como una tachicaria ventricular no sostenida, si nos fijamos en los electrogramas intracabitarios, vemos que es una tachicaria auricular donde los cambios en el ciclo de las aurículas preceden a los cambios en el ventrículo. Me refiero, por ejemplo, a estas tachicardias, estas tachicardias ventriculares no sostenidas donde vemos claramente que hay una disociación aurículo-ventricular con más ventrículos que aurículas. Y una de las cosas que debemos de saber es que, como sabéis, los marcapasos almacenan este tipo de arritmias, pero los criterios de detección no son los mismos que los para una tachicaria ventricular convencional, que nosotros lo llamamos cuando hay más de 100 latidos, o sea, una tachicaria ventricular de más de 3 latidos y más de 100 latidos por minuto. En este caso, por la capacidad de almacenamiento de los dispositivos, generalmente vienen programadas de serie para detectar arritmias ventriculares entre 150 y 170 latidos por minuto, y por eso la concordancia común en este estudio que hay con el holter convencional es bastante pobre. En este estudio, con 129 pacientes a los que eran portadores de marcapasos, a los que se les puso el contador de arritmias ventricular a cero y se les puso un holter de 72 horas. Cuando se intentó ver la relación que había entre las arritmias detectadas por el holter y por marcapasos, se vio que la correlación entre ellas era muy pobre y solo existía una buena correlación si bajábamos el criterio de detección de las arritmias ventriculares en los marcapasos a 140 latidos por minuto. Es decir, que probablemente todas las arritmias que esté el paciente presente por debajo de 150 latidos por minuto no queden almacenadas en los dispositivos. La incidencia de este tipo de arritmias es bastante elevada, como vimos ya en uno de los primeros estudios que intentó ver qué incidencia tenían estas arritmias en los pacientes portadores de marcapasos. Este estudio, el Evans, con 219 pacientes seguidos durante 450 días, que bajaron la frecuencia de detección hasta 120 latidos por minuto, pues demostraron que en año y medio el 25% de los pacientes portadores de marcapasos tenían este tipo de taquicardias ventriculares no sostenidas. ¿Pero qué significado real tienen? ¿Tienen un significado pronóstico? Pues no hay mucha evidencia de esto y vamos a intentar ver en distintos grupos de población qué significado tienen estas arritmias para intentar luego sacar algo en pacientes portadores de marcapasos. Este estudio, que viene referenciado en las guías de práctica clínica, es un estudio de Auanés. En principio eran 3.700 pacientes, que es un estudio retrospectivo seguido durante 10 años y aparentemente en pacientes sin cardiopatía estructural. Realmente el criterio de sin cardiopatía aparente es bastante poco riguroso porque a estos pacientes no se les hizo un eco y solo, bueno, quedaban incluidos en el estudio aparentemente sin cardiopatía si simplemente no habían tenido una TV sostenida o no tenían cardiopatía estructural conocida. Quiero decir que aunque este estudio y viene reflejado en las guías como qué significado tienen las taquicardias ventriculares no sostenidas en pacientes sin cardiopatía, realmente muchos de ellos probablemente tenían cardiopatía y muchos de ellos tenían cardiopatía porque además la indicación de Horter era por palpitaciones, síncopes o sospecha de arritmia, es decir, los pacientes tenían síntomas. Bueno, en este estudio, por supuesto, se objetivó que los pacientes que tenían taquicardias ventriculares no sostenidas eran pacientes de más edad, de predominio eran hombres y tenían mucha más comorbilidad, más diabetes, más hipertensión, más enfermedad renal crónica y estaban más con tratamientos antiarrítmicos. Por eso digo que los resultados de este estudio en pacientes sin cardiopatía son un poco, digamos, limitados. En cualquier caso, en este estudio nos dijo que estos pacientes que tenían taquicardias ventriculares no sostenidas tenían una peor supervivencia, tenían más ingresos de origen cardiovascular, tenían incluso más enfermedad cerebrovascular con más ictus y tenían más insuficiencia cardíaca. Este estudio concluye que la presencia de taquicardias ventriculares en corazones aparentemente sin cardiopatía pues se relaciona con todas estas complicaciones, aunque la verdad es que estos pacientes, como digo, eran pacientes sintomáticos muchos de ellos y posiblemente con cardiopatía no conocida y podemos poner una, digamos, hay un sesgo de selección en este paciente. En pacientes con miocardiopatía hipertrófica, como todos ustedes saben, la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas ha sido uno de los, digamos, ítems clásicos para decidir si se procedía al implante de un desfibrilador o no en prevención primaria. En este sentido, la mayoría de los estudios en los que se basan para decir que la taquicardia ventricular es un marcador de mal pronóstico en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, la mayoría de los estudios no objetivó significación estadística. Sí que es verdad que ni para mortalidad cardiovascular ni en verde que sería mortalidad, muerte súbita, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que con los nuevos estudios, los más, digamos, modernos y con un mayor número de pacientes se objetivó una relación estadísticamente significativa, como este estudio de Lorenzo Monserrat, donde 530 pacientes con miocardiopatía hipertrófica, con una edad media bastante joven y con un seguimiento de medio de 70 meses a los que se le ponía un holter, pues el 20% de estos pacientes tenían taquicardias ventriculares no sostenidas. Y la edad en este estudio se relacionaba de forma significativa con la presencia de arritmias sostenidas. Pero en pacientes con miocardiopatía hipertrófica lo que objetivaron es que solo los pacientes que tenían menos de 30 años en realidad tenían un peor pronóstico y esas taquicardias ventriculares no sostenidas se relacionaban con la presencia de un aumento de la mortalidad y de la muerte súbita. Luego la presencia de taquicardias ventriculares en pacientes jóvenes con miocardiopatía hipertrófica podría estar relacionada con un aumento de la incidencia de la muerte súbita y de las arritmias. ¿Y qué pasa en otro grupo de pacientes como pacientes portadores de DAI? Pues a esta y disfunción ventricular. A esta pregunta respondió el doctor Jiménez Candil y el grupo de Salamanca con el implante de 416 desfibriladores con disfunción ventricular. Bueno, los diferenciaron en dos grupos, los que en los primeros seis meses después del implante no tenían taquicardias ventriculares y los que sí las tenían en esos primeros seis meses tras el implante. Había implante por prevención primaria, por prevención secundaria y la programación antitaquicardia era convencional en ese caso y por esa temporada era según el criterio del pain free. Bueno, lo que objetivaron es que la carga de taquicardias ventriculares se relacionaba de forma significativa con la ocurrencia de eventos clínicos, con un punto de corte de seis, de tal forma que si tras el implante en los primeros seis meses los pacientes tenían más de cinco taquicardias ventriculares no sostenidas, esos pacientes iban a desarrollar un aumento de la mortalidad cardíaca, ingresos por insuficiencia cardíaca y terapias apropiadas. Y este aumento de eventos se vio incluso en los pacientes que no tenían descargas por el desfibrilador. En conclusión, una mayor carga definida como más de cinco episodios pues parece ser un marcador de mal pronóstico en pacientes que son portadores de un desfibrilador y con disfunción ventricular. ¿Y qué ocurre en marcapasos? Que es la charla de hoy. La realidad es que tenemos varios estudios, todos son de los últimos años, pero tienen todas unas características y un diseño muy similar. Son unicéntricos, retrospectivos, con un poco seguimiento, cuatro o seis años. En general, todos nuestros pacientes que están representados en estos estudios tienen una FEBI preservada y el endpoint es de mortalidad total. Que esto es importante porque en esta clase de pacientes las causas de muerte, digamos, que están compitiendo pueden limitar mucho, digamos, la significación cuando estamos buscando mortalidad total si lo comparamos con mortalidad cardiovascular. Vamos a poner el más representativo. Es este estudio de LID con 580 pacientes que tenían una, en este caso era prospectivo, tenían un 50% de FEBI de media y un seguimiento medio de cuatro años. Pacientes portadores de marcapasos. Se objetivó que la incidencia era del 22% de los pacientes y en el seguimiento tenían más taquicardias ventriculares no sostenidas los pacientes con cardiopatía isquémica o los hombres, pero no se relacionaba con la presencia de disfunción ventricular leve o moderada. Y tampoco se relacionó, sobre todo, esa aparición de taquicardias ventriculares no sostenidas en pacientes portadores de marcapasos no se relacionaba con una peor supervivencia de estos pacientes. Y tampoco hubo diferencias entre su grupo, si tenía enfermedad coronaria, disfunción sistólica severa o grave. En pacientes con disfunción ventricular incluso leve, moderada, entre 35 y 50% y portadores de marcapasos, tenemos este otro estudio, que es verdad que había 11 Holter subcutáneo con una duración de 50 meses y que tampoco la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas en pacientes portadores de marcapasos. Y aunque tuvieran disfunción ventricular, se relacionaba con un peor pronóstico independientemente de la duración de las taquicardias ventriculares no sostenidas. En pacientes con resincronizadores tenemos bastante también poca evidencia y ya voy terminando el estudio este de Monalisa, un estudio en el que se objetivó que en pacientes que tenían taquicardias ventriculares, en este caso eran sostenidas y no tenían de backup un desfibrilador la mortalidad con respecto a pacientes que no tenían estas taquicardias ventriculares sostenidas, pues era mayor, aunque es algo que parece bastante de prerogruyo. Pero sí se ha objetivado en este subestudio del MADID que intentó determinar el impacto de la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas en pacientes a los que se le iba a implantar el desfibrilador, ya sabéis que es un TRCD, estaba en clase funcional 2-3. Bueno, pues a estos 978 pacientes a los que se le hizo un holter previamente, los pacientes que tenían taquicardias ventriculares no sostenidas en el holter previo al implante, se vio que tenían un peor, mucho peor remodelado inverso con un aumento de la incidencia de la mortalidad y de eventos e incluso de las descargas tanto de pacientes con cardiopatía isquémica o como con cardiopatía no isquémica. En conclusión y para terminar el manejo propuesto, cuando me encuentro una ATV no sostenida en un paciente portador de marca pasos, lo primero que le preguntarías es si tiene síntomas, ¿de acuerdo? Porque si tuviera síntomas, es un paciente que habría que hacer una revaluación completa con ecocardiograma para ver la FEBI y descartar cardiopatía estructural y actuación según un hallazgo. Si no tuviera síntomas, lo que me plantearía es si mi paciente pertenece a ese grupo de pacientes que pueden tener peor pronóstico como miocardiopatía hipertrófica o disfunción ventricular severa, en este caso porque sería posiblemente una indicación de un DAI. Si fuera así, yo pienso que puede tener esa cardiopatía, le haría una revaluación también completa como antes y actuación según resultados. Mientras que si no sospecho cardiopatía, el paciente no tiene síntomas, pienso que tiene una FEBI normal, yo creo que es de buen pronóstico, sin disfunción ventricular y le haría en principio un seguimiento químico sin más. Entonces, en mi paciente le llamé simplemente para ver si estaba sintomático, tenía una revaluación de FEBI bastante reciente, no me contaba angina, no me contaba insuficiencia cardíaca y en principio, aunque hubiera revalorado la FEBI si no tenía un eco reciente, revisamos el tratamiento, estaba bien y en principio no tomamos ninguna medida más. En conclusión, las arritmias ventriculares no sostenidas y asintomáticas generalmente son muy frecuentes en pacientes portadores de marcapasos, 25-50% de los pacientes, creo que reevaluar a todos es imposible. No hay estudios prospectivos y con largo seguimiento que demuestren que la presencia de estas arritmias empeore el pronóstico de pacientes portadores de marcapasos. La evidencia disponible es muy limitada, proviene de estudios retrospectivos y no céntricos y en principio no hay aumento de la mortalidad en pacientes con marcapasos, pero hemos de ser cautos. Pues sí que parece que puede ser un marcador de mortalidad en algunos subgrupos como portadores de desfibrilador con disfunción ventricular o en pacientes con terapia de resincronización cardíaca, sobre todo porque al estar muchas veces asociada a astrasistolia ventricular, mi porcentaje de estimulación va a ser subóptimo con un peor remodelado y un aumento de eventos. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Gracias por esta revisión. Y sin más, quiero dar paso a la doctora Navarro del Hospital Nuestra Señora Valme de Sevilla, que nos va a hablar siempre del espinoso tema del síncope en el paciente anciano. Adelante, Cristina. Disculpen que tenía el micro en silencio. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. En principio, bueno, pues agradecer a la organización que hayan contado conmigo para esta charla. Y bueno, pues a través de un caso clínico vamos a adentrarnos en el mundo del síncope en paciente que es portador de marcapasos y anciano. Bueno, pues voy a presentar un caso que tuvimos en nuestro hospital hace poquito tiempo, en el mes de abril, en el que el motivo de consulta era precisamente un paciente con marcapasos que acude por síncope. El compañero que lo recepciona en urgencias, pues lo que nos describe es que en torno a las siete y media de la tarde, el paciente al incorporarse con brusquedad presenta un episodio de visión borrosa, mareo y posterior pérdida de conocimiento con un traumatismo cráneo encefálico. Cuando se recupera, el paciente pues presenta un importante cortejo vegetativo con náuseas, vómitos y sudoración profusa, pero no cuenta síntomas cardiológicos asociados como palpitaciones o dolor torácico. Además, niega, bueno, cambios en la situación basal, modificaciones en el tratamiento, etcétera. En cuanto a las características del paciente, se trataba de un paciente de 83 años, hipertenso y dislipémico, que tenía insuficiencia cardíaca con una disfunción sistólica que había sido severa en el contexto de la sistolia ventricular de antedensidad, que en el momento actual ya estaba controlada con amiodarona, era ya de muy baja densidad y que se había atribuido a la disfunción ventricular principalmente a taquemiocardiopatía. También era un paciente isquémico con enfermedad coronaria multivaso, que no fue candidato a revascularización en el pasado. Tenía FA paroxística y era portador de marca paso, de un marca paso CDD desde diciembre del año 2020. Bueno, el manejo inicial en urgencia, se inicia con la exploración, que es bastante anodina. Después se le hizo una analítica en el que además de su insuficiencia renal se vio que había ligera movilización de enzimas de daño miocárdico con una troponina T54 que subió a 71. Se le hizo un tas craneal por ser un paciente con un traumatismo cráneo encefálico anticoagulado por la fibrilación auricular, que fue normal. Esta es la radiografía de tórax que presentaba. En principio, bueno, pues una cardiomegalia, redistribución vascular, pero a nivel del marca paso no se observaron ninguna alteración macroscópica. Los electrodos estaban normalmente implantados en la orejuela derecha y en el tracto de salida del ventrículo derecho. No se observó ningún daño a nivel del electrodo ni tampoco del dispositivo. Este es el electro con el que acudió el paciente. Era un ritmo estimulado tanto en aurícula como en ventrículo con imagen de bloqueo rama izquierda y eje inferior como corresponde a la posición de los electrodos. Bueno, pues este paciente, como digo, estaba en urgencia ante el hecho de que era portador de marca paso. El compañero avisa a la guardia de cardiología que interroga el dispositivo para ver si ha habido alguna alteración. Y lo que se observa es que coincidiendo con la hora que el paciente tuvo los síntomas, presenta varias episodios de taquicardia ventricular no sostenida entre 2 y 12 segundos. Veis aquí, este es el canal auricular, aquí está el canal ventricular y unos minutos después presenta una taquicardia ventricular sostenida de unos 40 segundos a 230 latidos por minuto con cambio de eje, prácticamente un flujo ventricular. Y lo que pasa es que el paciente, esto fue en casa, luego el paciente cuando acudió urgencia desde que entró estaba hemodinámicamente estable y asintomático. Para esta planta de cardiología a pie de cama se realiza un ecocardiograma en el que se observa que hay una hipocinesia de predominio anterior de los segmentos medios y basales con una fe disimilar a la que tenía previamente, el límite bajo de la normalidad, entre 45 o 48%. Por ser un paciente isquémico conocido, ante estos hallazgos en la ecocardiografía, taquicardia ventricular, movilización ligera de enzimas de daño miocárdico, pues se hace una coronariografía, que os la muestro aquí. Interior debe activarse el vídeo, si no se activa pues yo os lo cuento. Tenía una lesión severa del tronco distal que se extendía desde el anterior y también al origen de la circunfleja. Además, luego vasos de fino calibre, ateromatosis difusa, la coronaria derecha era dominante, pero también con ateromatosis difusa y lo que se hizo fue revascularizar el tronco a descendencia anterior y dilatar el origen de la circunfleja. Parece que no funciona, así que continuamos. Bueno, ¿qué hicimos con este paciente? Bueno, pues el paciente durante su estancia hospitalaria se mantuvo monitorizado con telemetría. Tenía en casa el tratamiento con amiodarona, lo cambiamos a tratamiento con sotalol y durante el tiempo que estuvo hospitalizado y monitorizado no volvió a presentar ningún evento. En este caso, en paciente anciano, frágil, consideramos que la ATV estaba en relación con un trigger isquémico y se decidió manejo conservador. En el seguimiento posterior, este paciente acudió en abril, en el seguimiento que tenemos en estos dos meses, la evolución ha sido favorable hasta ahora, no ha tenido nuevo síncope y no ha habido eventos arritmicos en el dispositivo que se interrogó hace poquito. Al hilo de este caso clínico, me parece interesante comentar un poquito este artículo que ha salido hace poco, en este año, es un Head Reading, es un registro multicéntrico, el SYNCOPAY, en el que incluye a pacientes portadores de marca paso, en el que se hace un seguimiento a la semana y cada 6 y 12 meses y el objetivo principal es ver las recurrencias de síncope. Evalúan a los pacientes en los que recurre al síncope, pacientes portadores de marca paso que vienen otra vez porque han perdido el conocimiento y se hace esta evaluación inicia. Se hace una historia clínica, una exploración física, evaluación del tratamiento que tiene el paciente, el tratamiento farmacológico, el hecho de 12 derivaciones, ecocardiograma e interrogación del dispositivo. Si a pesar de esta batería de pruebas no se lograba filiar el origen del síncope, pues se añadían estas otras, una valoración neurológica, masaje del seno carotidio, test de ortostatismo y prueba de la mesa basculante. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Bueno, pues incluyeron 1.364 pacientes con una edad media de 76 años y lo que se observó es que del global de pacientes incluidos, 213 tuvieron una recurrencia de síncope, es decir, un 15,6%. Esta gráfica lo que pretende mostrar es cuál fue el riesgo de síncope en función de la indicación del marca paso, de por qué se puso en un inicio. Y lo que se observa es que los pacientes que tenían mayor riesgo de presentar un nuevo síncope eran aquellos en los que la indicación de marca pasos había sido por un síncope vasovagal o aquellos pacientes en los que se había puesto por un síncope inexplicado y alteraciones de la conducción. Esto se observa también en esta gráfica de supervivencia en las que veis que los pacientes con estas dos indicaciones, síncope inexplicado y alteraciones de la conducción y síncope vasovagal, la supervivencia de libres de eventos era mucho menor, con un seguimiento medio de 50 meses. Y analizando el porqué de ese nuevo síncope, las causas de la recurrencia, lo que se vio es que mayoritariamente las causas fueron dos, el síncope reflejo y el síncope ortostático, con un 27,7 y un 26,3% del total. Además, se observó que, por suerte, la disfunción de marca pasos, que es el gran miedo que tenemos siempre de los pacientes que han acudido por síncope y tienen marca pasos, fue baja, un 5,6%. También eran poco frecuentes causas como las que nos competen en el caso clínico que os he comentado, las arritmias ventriculares o las arritmias auriculares. Pero me parece llamativo también destacar que, pese a toda la batería y el protocolo de pruebas que se aplicaron, más de un cuarto de pacientes no logramos filiar el origen del síncope, pese a todas esas pruebas. Y, bueno, volvemos al caso clínico que os he comentado para aclarar algunas cosillas más. Deciros que la indicación de marca pasos en nuestro paciente fue por un síncope inexplicado, en el que no se sabía el origen, en un paciente que tenía un bloque de rama izquierda y un PR largo. Además, como comenté previamente, tenía el antecedente de una transhistoria ventricular de antidesidad, que ciertamente en el último esporte estaba muy controlada, era de muy baja densidad y politópicas. Y en el momento inicial de implante de marca pasos se desestimó el implante de DAI por tener una función ventricular del 48% y por no tener tampoco en aquel momento arritmias sostenidas. En el momento del ingreso, como he comentado también, pues no se planteó el upgrade por la situación basal del paciente, paciente añoso y paciente frágil, a pesar de esa TV sostenida. Y, bueno, yo creo que cabe preguntarse aquí, sobre todo en base a la indicación, en qué nos basamos, ¿no?, qué respalda esa indicación de síncope inexplicado y alteraciones de la conducción para implantar un marca pasos, ¿no? Bueno, está respaldado por la Sociedad Europea de Cardiología, es una indicación que en la guía de práctica clínica del 2013 tiene indicación 2B y esto se basa ciertamente en poca evidencia, ¿no?, se basa en un único estudio. Es cierto que es un estudio, es un ensayo randomizado, multicéntrico, que lo que hace incluye a 101 pacientes y lo que hace es dividirlo en dos grupos. Todos ellos, con esta indicación de alteraciones de la conducción y síncope inexplicado, en el que no se realiza estudio electrofisiológico, dividen en un grupo en el que programan el marcapasos en DDD a 60 y en el otro grupo lo programan como si no hubiera marcapasos, ¿no?, en DDI a 30. Y lo que observan es que aquellos pacientes en los que estaba programado en DDD a 60, la incidencia de síncope era significativamente menor en el seguimiento que aquellos que estaban programados en DDI a 30, ¿no? En eso es en lo que se basa esta indicación. Ya para resumir y concluir en cuatro puntos, quería mencionar que, bueno, en primer lugar que la recurrencia de síncope en pacientes con marcapasos es frecuente, más frecuente si la indicación fue por síncope vagal o síncope inexplicado con bloque bifacicular. Quiero matizar aquí también que el estudio que os he presentado, probablemente la indicación por síncope vagal sea muy superior a las series que tenemos en España, está muy probablemente sobre representado. En segundo lugar, la causa más frecuente de síncope en pacientes portadores de marcapasos es el origen vasovagal y ortoestático, siendo bastante frecuente no llegar a afiliar el origen del síncope. En tercer lugar, la disfunción del marcapasos junto con las arritmias auriculares o ventriculares son causas poco frecuentes de síncope en pacientes portadores de marcapasos. Y por último, y al hilo de lo que decía en las diapositivas previas, la indicación de marcapasos en pacientes con síncope inexplicado y bloque bifacicular ciertamente puede ser controvertida. Creo que el papel está probablemente en pacientes ancianos en los que el riesgo de bloqueo AV con la presencia de alteraciones de la conducción es mucho mayor y puede seguir teniendo su papel, pero siempre teniendo en cuenta la escasa evidencia en la que se basa. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Pasamos a las preguntas. Tenemos una primera pregunta de la audiencia que va dirigida a Javier. Nos preguntan cómo manejáis la estrasistole ventricular frecuente y asintomática en los pacientes portadores de marcapasos sin cardiopatía estructural. Si en vuestra experiencia creéis que tienen relación directa con la propia estimulación y si modificaríais a algún paciente del dispositivo o iniciaríais algún fármaco o haríais estudio electrofisiológico. La primera es cómo manejáis los estrasistoles ventriculares frecuentes en pacientes con marcapasos. Frecuentes y asintomáticos. Sí, no difiere sustancialmente de lo que ocurre con las tachicardias ventriculares no sostenidas y no difiere sustancialmente de los pacientes que tienen estrasistole ventricular muy frecuente. En ese caso yo creo que hay que revaluar primero a ver qué tenemos entre manos porque son pacientes muy mayores. No es lo mismo estrasistoria ventricular en un paciente portador de marcapasos y 80 años que estrasistoria ventricular como vemos en las consultas muchas veces con pacientes jóvenes y son sintomáticos. Es decir, hay que revaluar la FEBI, hay que ver si realmente tiene una indicación, por ejemplo, de fármacos para intentar disminuir esas arritmes ventriculares y ver si está sintomático. Si no tiene disfunción ventricular, si no tiene síntomas, pues yo no haría en principio mucho más. Si veo que es del 40% o 30%, me puedo plantear ponerles un marcapasos. Y al hilo de la segunda pregunta, muchas veces ya sabéis que cuando ponemos un marcapasos, muchas veces por la estimulación se inducen las estrasistories. Entonces, para intentar disminuir la estrasistoria ventricular, muchas veces si estamos poniendo el cable en el ápex, a veces cuando esperemos que con el tiempo se dejen de poner en el ápex y pasemos a la estimulación fisiológica, pero sabéis porque esos fenómenos de reentrada en las ramas producen muchas veces un vigeminismo inducido por la estimulación ventricular que no es nada infrecuente. Entonces, cuando estamos detectando hacer eso, por supuesto, intentar no poner el marcapasos en esa zona, que por los periodos refractarios, por localización, puede estar induciendo los fenómenos de reentrada en la rama. Y la tercera pregunta, Vera. No, era si modificar, yo creo que ya lo has contestado, si modificaríais algún parámetro del dispositivo en la programación o si añadirías fármacos o harías estudios electrofisiológicos. Los fármacos o el estudio electrofisiológico vendría indicado por la presencia de síntomas o la presencia de disfunción ventricular. Y, por supuesto, una de las cosas también que es importante es ver si son polimórficos. Le haría un holter, en este caso muchas veces el holter, porque como hemos dicho, las extrasístoles ventriculares en un paciente portador de marcapasos, en los registros que tenemos intracabitarios o la información puede ser no del todo buena, pues yo creo que la haría un holter también para ver si las arritmias son monomórficas o con distintos focos que me puedan sugerir otra enfermedad. Por ejemplo, cardiopatía esquémica asociada o que sí que se sabe que las extrasístoles con muchas morfologías tienen peor pronóstico. Un poquito completaría el estudio y en función de síntomas, disfunción ventricular, pondría o no tratamiento. No hay una cosa, es decir, una respuesta fija para todos. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes por la maravillosa exposición que habéis hecho, aprovechando los casos clínicos habéis hecho una revisión muy adecuada y me gustaría animar a la audiencia si quiere seguir haciendo preguntas. Quisiera preguntarle, Raimundo, no tenemos mucho tiempo porque estamos ahí un poco apretados. Nos has planteado ahí una estimulación temporal megaesferolítica con todos esos protocolos, pero seguro que hay mucha gente que nos plantea lo más básico de la estimulación temporal. Yo me gustaría preguntarte si de una manera breve en una guardia de cardiología convencional cuál es vuestro protocolo de actuación con respecto a la estimulación temporal. Vale, primero, yo soy intensivista en mi hospital, yo he trabajado hasta hace un mes en la unidad de estimulación cardíaca del Vinalopo y nosotros, dentro de nuestra guardia, cuando nos avisan para el implante de... o sea, por una frecuencia cardíaca baja, al fin y al cabo, la decisión de implantar un marcapasos temporal, sobre todo, es por bajo gasto del paciente. El paciente está en bajo gasto y eso produce una insuidencia renal o riesgo de insuidencia cardíaca en ese momento si ponemos marcapasos temporal. También influye el día, el día de ingreso del paciente de cara a que tenga disponibilidad a cardiología, ahora mismo en mi hospital para que haga un implante o un marcapasos definitivo. Se valora paciente a paciente y, sobre todo, que tenga clínica al ingreso. Entonces, si mañana puedes ponerle un marcapasos y el paciente está relativamente estable, ¿ponéis, no obstante y a pesar de todo, un transitorio? No, en ese caso esperaríamos al marcapasos definitivo directamente. ¿Con drogas o en reposo? ¿O sin drogas? Depende, podríamos probar con oleudrina, pero depende del paciente también. Si la oleudrina nos evita un implante de marcapasos temporal de muy corta duración, en el que el riesgo del procedimiento no compensa a las 12 horas que lo va a llevar, pues en ese caso la pondríamos. Muchas veces no hace falta tampoco. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es clave intentar disminuir el implante de marcapasos no necesarios transitorios, porque está relacionado con la infección posterior del dispositivo y, por supuesto, por hemorragias. Y ya no te digo si se utilizan sondas rígidas, luego flotantes, donde el riesgo de perforación es muy elevado. Muchos de los bloqueos que ingresan en nuestras urgencias, en nuestras plantas de cardiología, en las unidades coronarias, yo creo que la inmensa mayoría, no digo que todos, por supuesto, a veces nos toca poner un temporal, pero la inmensa mayoría, si hoy tenemos el objetivo de poner el marcapasos en las siguientes horas, son evitables. Y va a redundar en un beneficio del paciente, por supuesto. Y así vienen recogidas las guías, intentar evitar en la medida de lo posible el implante de un temporal. Yo creo que claramente cada vez la tendencia sea a implantar menos marcapasos temporales. Nosotros prácticamente ahora casi no implantamos. Yo también tenía otra pregunta para Raimundo. Estos sistemas de estimulación temporal, de fijación activa, ¿quién los debería implantar? Porque, claro, los deberían, ahora en relación con los TAVI, o nuestros compañeros hemodinamistas, el personal de la unidad coronaria, o tiene que ser alguien realmente acostumbrado a implantar estos tipos de electrodos como los electrofisiólogos. Depende de todo. ¿Pero es intensivista? Yo soy intensivista, yo sí que es verdad que tengo formación en estimulación definitiva, y para mí un implante de un temporal de este tipo es una curva de aprendizaje. Para mí no me hace falta el curva de aprendizaje. Para mis compañeros intensivistas es escasa la curva de aprendizaje que necesitarán por la similitud a lo que hacemos ahora con marcapasos sin ficación. Ya dentro de la hemodinámica, si ellos están acostumbrados, sí, están acostumbrados a poner marcapasos temporales sin ficación, el único cambio importante sería el acceso. En este caso yo creo que un acceso yugular es lo ideal, pero una vez tenga un acceso yugular el implante es muy similar a uno sin fijación que podrían ser autosuficientes perfectamente para ponerlo. Muy bien. Yo tengo otra pregunta para Francisco Javier Jiménez respecto a los accesos, hablando de accesos, ¿cuál es tu preferencia de acceso? ¿Seguís un orden? Si no podemos axilar, vamos a subclavia sino cefálica. Sí, bueno, nosotros... Depender el dispositivo... Sí, hay una mezcla de todo. Nosotros... Para un dispositivo monocameral o bicameral intentamos siempre cefálica y si no axilar. Nosotros las subclavias las hemos dejado usar hace ya años. Bueno, alguna subclavia hace porque no tiene más remedio, porque tenga una obstrucción, etc. En los dispositivos monocamerales, sobre todo los desfibriladores, yo siempre voy a cefálica, creo que sobre todo en gente joven, si le puedes dar más longevidad a ese cable, pues eso que se lleva el paciente. En pacientes añosos y si lleva el quirófano muy cargado ese día, pues a lo mejor tiendes a axilar, porque es verdad que se tarda menos, ¿no? Pero nosotros las subclavias las hemos abandonado ya hace años, como os digo. ¿Y si vais a poner un tricameral? En tricameral todavía hacemos axilar. Cogemos, hacemos doble punción y hacemos un axilar. En cefálica es verdad que no tenemos experiencia. Hay publicaciones que han referido que se puede hacer y con unas tasas de éxito altas, pero a mí me parece que todavía, en mi experiencia, creo que es complicado el implante. Meter tres electrodos por una cefálica, si no es una cefálica muy grande, muy destacada, te encuentras aneurismática, pero bueno, en mi opinión, hay gente que sí parece que lo hace. Y esa es nuestra forma de hacer, más o menos, en general. Nos queda un minuto. Yo soy un devoto de la cefálica y meto cefálica lo que haga falta. El tricameral no lo he conseguido nunca, aunque estoy en ello, pero vamos, lo conseguiré. Cristina, no sé si nos van a limitar. Son unos casos tan bonitos que has presentado y que hay un poco de discusión. En algún momento os planteé, o sea, imagínate que el paciente no era tan frágil, le hubierais puesto un reveal, vamos, un holter insertable, para una eventual decisión. A veces tenemos abuelos que son muy yeyes y tienen una calidad de vida muy buena. Quiero decirte, en este paciente hubierais puesto después un reveal, ¿lo hubierais considerado...? Bueno, pero en este caso estaba claro que la decisión hubiera sido si upgrade, si no hubiera sido un paciente frágil, pero estando afiliada ya a la TV y ya en tratamiento con amiodarona, si no hubiera sido por la fragilidad y por la edad de 83 años, yo creo que hubiéramos ido directamente a implante de desfibrilador. No sé si contexto, no sé si te he entendido bien. Sí, no, no, digo simplemente porque a veces en estos pacientes puede ser cuando hay síncope, lo has dicho, yo creo firmemente que eso es que el síncope reflejo, vamos a decirlo así, o de origen desconocido en este subgrupo de pacientes es bastante frecuente y a veces un holter nos inserta... Puede ayudar, puede ayudar. De hecho, la duda que nos cabe aquí es si el primer síncope fue una TV, ¿no? O no, o fue otra cosa, ¿no? Y habéis tenido mucha suerte que el día que tuvo el síncope se correlaciona en horas con esa taquicardia no sostenida, ¿no? Que atribuir una taquicardia dura 42 segundos, ¿no? Me parece o... Sí, 40-42 segundos, sí. Atribuir eso ahí sí. Vale, bueno, lo siento. Nada, nada, gracias. Adiós y gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, un placer. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!